Entonces yo daré la media vuelta y me dejo el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me dejo el sol cuando muera la tarde Y si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiero más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me dejo el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me dejo el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Yo sé bien que estoy afuera pero el día que llora muera Sé que tendrías que llorar Días que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Ahora siempre lo que quiero Y pa' la vida se daré No tengo trono ni fría Y nadie que me confienda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era robar y robar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiero Y ni pa' la vida se daré No tengo trono ni fría No tengo trono ni fría Y nadie que me confienda Pero sigo siendo el rey Cariñito donde te hayas Con quien te andarás paseando Pero es cierto que no me engañes Por eso que ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Te dieron razón cantabas En la tierra michoacana En la ciudad viejabas Al rumbo de la huecana Te dieron cuando pasabas Por Sambora y Nueva Italia Y el rey